Hola que tal amigos de En la Cancha Rusia 2018, llegó la hora ya para México hoy, aquí en Ecaterimburgo define su pase a la siguiente ronda, donde es necesaria una victoria o al menos empatar para seguir con vida en Rusia 2018. Llegó la prueba de fuego para México, pues hoy el resultado tiene que ser positivo si no quiere que un excelente arranque de torneo se eche a perder. El cuadro de Juan Carlos Osorio saldrá hoy a la cancha de la Arena Ecaterimburgo a buscar un triunfo o un empate que le permita olvidarse del resultado del otro juego entre Alemania y Corea. De nueva cuenta, México contará con el apoyo de su gente, pues los miles de aficionados que llegaron a Rusia desde el 17 de junio para el primer partido ya invadieron Ecaterimburgo y hoy el tri volverá a ser local. En medio de las incógnitas de cuál alineación utilizará el técnico colombiano para este encuentro, todo indica que mantendrá la misma base que ha venido jugando tanto contra Alemania como contra Corea, independientemente de que tenga molestados a Héctor Herrera y a Héctor Moreno. Comienza a llegar la gente ya a la Arena Ecaterimburgo, la afición mexicana volverá a llenar el estadio, México volverá a ser local y estamos a unas cuantas horas de saber si México consigue el pase a la siguiente ronda, Rusia 2018. Informó para la cancha, Carlos Rubio. Gracias.